Luz de bondad Que curas nuestra herida con tu suave manto lleno de bondad Luz de bondad Luz de bondad Luz de bondad De al alma dolorida La llenas de gozo, la llenas de paz Luz de bondad 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 Si al despertar siento la ternura de la suave grisa que viene del mar Y si al mirar el sol resplandeciente me habla de grandeza y de libertad Oh, qué bondad, mi alma agradecida, seros agradecidas de tu majestad Tienes un cantar, me envuelvo toda y pigo gracias por su vida y por tanta bondad Tienes un cantar, me envuelvo toda y pigo gracias por su vida y por tanta bondad Gracias por ver el video